¿Qué es la semana tan intensa? Auditorio, ¿y qué semana tan intensa tuvimos? Iniciamos con el robo de un recién nacido en el Hospital General Aurelio Valdivieso. Las reacciones ya las conoció usted a través de las redes sociales. Mucha gente, por supuesto, también apoyando a difundir las imágenes de este bebé. Después el sismo que no nos ha dejado tranquilidad. Mucha gente asustada, mucha gente inquieta, sobre todo por los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de México, Puebla y algunas otras entidades del país. Morelos, por supuesto, que está muy dañado. Y no olvidamos Oaxaca, el sismo de Tehuantepec. Seguimos insistiendo, no hay que olvidarlo. La gente de esta región sigue requiriendo ayuda. Y bueno, con relación a este robo del recién nacido en el Hospital General Aurelio Valdivieso, ya sabe usted, hubo trabajo inmediato, que en cuestión de horas permite la recuperación del bebé, darle también nuevamente la confianza a la madre, a la familia, que estaban muy angustiadas por esta situación que estaban pasando. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, José Antonio Iglesias Arreola, platíquenos un poquito cómo realizan esta investigación, cómo es que finalmente dan con las personas que ingresaron al hospital, sustraen al bebé, y bueno, en base a qué se atribuye este éxito en la investigación, coordinador. Sin duda alguna, en la participación de la sociedad. Mire, a mí me informan alrededor de las 7 de la mañana de ese 16 de septiembre de la sustracción del bebé del Hospital Aurelio Valdivieso. A las 8 y media, más o menos, a las 7 de la mañana, cuando me avisan, doy instrucciones y hacemos un operativo para tener vigilancia en todas las terminales de autobuses y en las terminales de las camionetas urban que salen a las distintas regiones del Estado por si pretendían sacar al bebé por estas vías. Sin embargo, a las 8 y media de la mañana, recibo una llamada del locutor Humberto Cruz de la radio diciéndome que un taxista había llamado a su programa para informar que había dejado a unas personas por donde está la secundaria 139, ahí por Santa Lucía del Camino, y donde había notado que una de estas personas que llevaba en su taxi era una persona que iba vestida de enfermera y que se notaba muy nerviosa. A raíz de esto, inmediatamente di instrucciones a todo el personal que estaba disponible en la agencia estatal de investigaciones para hacer un operativo en esa zona que nos habían dicho. Esto fue alrededor de las 4 para las 9 de la mañana que iniciamos el operativo y teniendo resultados afortunados positivos alrededor de las 10.30 de la mañana. Es decir, una hora y media después de que iniciamos el operativo, pudimos localizar a dos personas, a una que responde al nombre de Verónica Alfaro López y otra de nombre a Abigail Lizbeth Aquino, Aragón. que ellas las localizamos en posesión del bebé que habían sustraído del hospital civil. ¿Cuál fue? Fueron, platicamos con ellas, ellas en todo momento negaban que fuera el niño que habían sustraído, es más, en ese momento les hice la invitación de que fueran al hospital civil, no en calidad de detenidas, sino invitadas para que le hicieran las pruebas de ADN a este niño que traían entre sus brazos y que con los minutos nos fuimos dando cuenta que se iban contradiciendo. Le pregunté en dónde se había aliviado, me mencionó una clínica, mandé personal a esa clínica, me dijeron que no era verdad, que no se había aliviado ahí, posteriormente me dijo que en una casa, mandamos a esa casa a investigar, tampoco resultó ser cierto. Entonces, desde esa hora y con fotografías que teníamos, que se habían publicado del bebé, más una fotografía que le tomamos en el instante de que las invitamos a que se presentaran al hospital, la comparativa que hicimos... No les dejó lugar a dudas. No nos dejó lugar a dudas que ese era el bebé. Sin embargo, no podíamos decir ante la opinión pública de que ya habíamos asegurado a este bebé o que ya lo habíamos recuperado, puesto que teníamos que, se tenían que cumplir con todas las pruebas de ADN químicas para que no hubiera duda en que ese era el bebé. Sin embargo, inmediatamente nos dimos cuenta, en ese mismo rato recuperamos una serie de indicios como fue la bata que traía esta enfermera, los lentes, la ropa del bebé, su cobijita con que venía tapado, que la habían arrojado a la orilla del río Salado y que ahí mismo fueron recuperadas. Entonces, nosotros, la Fiscalía y la Agencia de Investigaciones, de luego que no teníamos duda que ellos fueran. Igual, como yo le decía anteriormente, este fue un trabajo con mucha coordinación de ministerios públicos, de peritos y de agentes, pero factor importantísimo es la participación de la sociedad. Y bueno, el asunto no ha quedado ahí porque ayer detienen a otra persona más involucrada en este asunto. Efectivamente, el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, ejecutamos una nueva orden de aprehensión contra Antonio Jiménez Díaz, un elemento de seguridad privada que trabaja en el hospital y que está puesto a disposición de las autoridades correspondientes y serán ellos los que determinen su probable participación en los hechos. Es decir, hubo un acuerdo entre estas personas, entre estas tres personas. ¿Se sabe, coordinador, cuál era la intención de apoderarse del bebé, quedarse con él, trasladarlo a algún otro lugar? ¿Cuál era la intención de estas personas? Mire, tenemos, o creemos que lo quería para quedarse con él, porque también en investigaciones que hicimos, su esposo de esta señora vive en Estados Unidos y continuamente le estaba pidiendo dinero porque se iba a aliviar. Esta señora sí tuvo un parto, pero aproximadamente una semana antes, pero según lo que tenemos es que abortó la señora. Entonces ella, como su esposo vive en Estados Unidos, lo estaba engañando para que le siguiera enviando dinero para aliviarse y los gastos del bebé. Sin embargo, por eso fue que planearon robarse a este niño para seguir extorsionando, si podemos llamarlo así, a la persona que se decía el papá del bebé. Importantes dos aspectos en este tema. Una, se le devuelve la tranquilidad y, por supuesto, el recién nacido, la verdadera madre, a su familia, ya están con él, con este chiquitín. Pero por el otro, se termina con esta comisión de un delito que provocó muchísima reacción en la sociedad. Coordinador, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es realizar una investigación de este tipo? Sobre todo cuando en este sistema de justicia penal se exigen una serie de pasos a seguir muy estrictos para que la policía pueda poner o no a disposición de la autoridad a quien se perfile como presunto responsable de un delito. ¿Qué tanto trabajo les cuesta a ustedes, coordinador, hacer esta actividad? Digo, se requiere muchísima preparación, muchísima capacitación. Sabemos que Oaxaca es estado pionero en la aplicación del sistema de justicia penal y esto les ha permitido también a sus policías, a los ministerios públicos, a peritos, tener una experiencia ya muy amplia en este tema. Sí, desde luego. Mire, pero ahí quisiera resaltar, si usted me lo permite, la participación de la sociedad. La participación de la sociedad en este evento en específico fue importantísima. Esta llamada que hizo este ciudadano para decir dónde había dejado a esta persona que se trajo a este niño fue importantísima para detenerlos inmediatamente. A las dos horas y media habíamos recuperado al bebé. Nosotros, como lo mencionaba yo en la conferencia de prensa que dimos cuando recuperamos a este bebé, decíamos y le pedimos a la sociedad que tenga confianza en la Agencia Total de Investigaciones, en la Fiscalía del Estado, que nos den la información que tengan, pero información que sea verídica como en este caso porque desafortunadamente recibimos información falsa como sucedió ese mismo día. que por medio de las redes sociales se estaba diciendo ya recuperaron al niño en tal lado, ya recuperaron al niño en otro lado y lo que hace es crear confusión. Y también pedirle su apoyo. No podemos estar diciendo dónde está operando la policía. Por supuesto. Porque le estamos avisando a los delincuentes. ¿No? Por supuesto. Entonces, yo esa es la petición que les hago, muy respetuosa, tanto a los medios como a la sociedad, que nos ayuden en ese sentido. Nosotros vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en detener a los delincuentes como lo hemos hecho hasta la fecha. Los resultados, las estadísticas que tenemos, esas demuestran cómo hemos trabajado. Perfecto, coordinador. Vamos a hacer una pequeña pausa. No tardamos, auditorio. Regresamos a la señal 071 de ICI. También nos puede ver en directo a través de internet www.mvmtelevisión.com. Hoy nos acompaña José Antonio Iglesias Arreola, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones en Oaxaca. Regresamos. Regresamos.